Gracias por continuar con nosotros. Nuncio Apostólico Fortunatus visitó la ciudad de Masaya, donde ofició una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, donde anunció culminación de su misión en Nicaragua. Detalles en el siguiente bloque de noticias departamentales. Con mucha alegría la Feligresía Católica de Masaya recibió al nuncio apostólico Fortunatus Huachuco en la iglesia Santa María Magdalena del barrio Monimbó, para luego realizar un recorrido en medio de un derroche cultural hacia la parroquia de la Asunción, donde ofició una homilía. Cuando empezamos la profesión desde la iglesia de Santa María Magdalena para llegar acá, con el baile, con la música y la profesión, yo empecé a pensar enseguida aquella profesión que hizo David, de todo el pueblo de Israel, que se nos narra en el segundo libro de los réptilos de Samuel, segundo libro de Samuel capítulo 6. Posterior a la misa en medio de cantos y aplausos, se procedió a la bajada de la imagen de la Asunción María. En el mes de enero concluye el trabajo encomendado por el Papa Francisco en Nicaragua para posterior dirigirse a la isla caribeña. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. A un día de celebrarse el Día Internacional contra la Violencia de Género, un grupo de 60 estudiantes de diferentes colegios de la ciudad de Bilui han sido beneficiados con certificados y premios, mismos que participaron en el debate escolar para la prevención de la violencia y el uso de drogas. Estamos haciendo ya la entrega oficial de certificado por estudiante, premio por estudiante y también haremos certificado a cada colegio por la participación que tuvieron. También decirte que en esta campaña, este año decidimos hacer solo dos temáticas. La primera temática que tocamos creo que en cinco colegios fue sobre la prevención de violencia y consumo de drogas en los adolescentes y la otra que fue la prevención de violencia y hacia las mujeres. Por otro lado, jóvenes que han cambiado sus vidas realizaron un encuentro de fin de año con los estudiantes con los que compartieron teatros con mensajes alusivos. Durante el año en el país han habido 42 femicidios, de ellos nueve han sido en nuestra región y los femicidas han sido hermanos, hijos, exparejas, novios, primos, yernos y desconocidos. La campaña Nanarachén Stax Alquidaux Cambia Ahora Solo Hazlo que implementa FATCANIC es una de las campañas que ha apoyado a los jóvenes de Portocabezas que tiene como objetivo de sensibilizar a la población y crear conciencia. La campaña ha llegado a más de 750 mil personas, se han hecho más de 70 debates escolares. Así mismo, 10 colegios en Biluí han sido beneficiados con estos mensajes ya que Portocabezas es uno de los municipios del Caribe Norte con mayor riesgo en violencia. Desde la ciudad de Biluí, Portocabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas.